Las elecciones federales se celebran siempre el martes, después del primer lunes de noviembre y para entender la regla, regresemos al pasado. La sociedad estadounidense del siglo XIX era rural, los votantes se subían a los carruajes y con el relinchar de los caballos iban a las urnas. Nos contó el doctor Julio Moreno, profesor de historia en la Universidad de San Francisco. Era básicamente agricultores, era gente en zonas rurales, entonces se tenía que viajar oficialmente. En ese entonces el peso de las tradiciones religiosas en Estados Unidos era bastante grande, no se favorecía el votar los domingos. El lunes tampoco les convenía, ya que para poder llegar a tiempo tendrían que viajar el fin de semana, lo que interfería con creencias religiosas, tanto los judíos el sábado como los católicos el domingo. Por lo que basándose en las necesidades de esa época, el Congreso concluyó que el martes era el mejor día y aprobó una ley en 1845. Hoy día no tiene sentido, precisamente porque básicamente limita el número de personas que puede ir a votar. Y si bien es cierto que el voto por correo es una opción, en 16 estados el votante aún debe presentar una justificación. Votar en un día laboral representa una carga para muchos trabajadores, especialmente los que se dedican a la industria de servicios como tiendas y restaurantes, y también los estudiantes, por lo que los analistas coincidieron en que el ingreso y el tipo de trabajo no deberá de ser determinante para poder ejercer el derecho electoral. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.